hola a todos bienvenidos un día más al canal hoy os traigo otro vídeo de los de productos terminados de higiene ya que el primero se me iba a hacer muy largo y prefería hacerlo en dos partes así que empezamos esta crema de garnier hace mucho tiempo que la compré y no me fue nada de bien esta es la cogí porque la compré en el mercadona para pieles mixtas a grasas y pensé mira al igual me va bien y nada sinceramente me la ponía y más granitos más granitos me salían así que no la recomiendo está de garnier no a mí no me ha funcionado por lo menos ya os digo que yo tengo la piel que me suelen salir granos a lo mejor una persona que tenga la piel con tendencia a grasa pero no tenga granitos pues le funciona y le va bien para mantener su carita bien bonita pero vamos luego tengo otra crema por aquí que es de 60 factor 60 300 mililitros está también ya para tirar porque esta esta era bueno tengo la piel muy blanca me recomendaron de filtro 60 para la cara así que tenemos que ir con cuidado cuando vamos a la playa que yo sé que no todo el mundo se pone cremas fuertes a veces vamos al supermercado y compramos a lo barato y eso con el tiempo pasa factura luego te salen pecas o manchas y hay que ir con cuidado sobre todo las personas que tenemos la piel clara así que está muy bien de bici lo único que es muy densa la crema pero bueno por lo demás protege que es lo que tengo que tener en cuenta luego esto sí que de lo así ya ya me acuerdo por lo que compré el aloe vera sí porque teníamos esta after sun y no sé dónde leí un comentario en algún algún así en un lugar leí que resulta que las cremas de after sun no van bien porque nos tapan los poros de la piel o algo así así que por eso compré la crema el gel de aloe vera para después de la playa ponérnoslo en el cuerpo también que nos refrescaba y todo eso aparte de lo del niño que también le hacía le hacía falta pues eso así que de after sun yo ya no compro más y prefiero el aloe vera que es lo mejor para refrescarnos y cuidarnos la piel bueno esto es una colonia que hace tiempo que la tenía y ya por las colonias la verdad es que cuando pasa ya bastante tiempo se ponen malas por decir así no tienen el olor bien así que la tengo que tirar aunque me dé pena esta es la de lady million y bueno me la compré ya hace bastantes años y me ha gustado mucho así que si tuviera que volver a comprar una colonia bueno un perfume así bueno me compraría esta otra vez porque me gusta mucho el olor así que por si no lo habéis probado el olor de esta os la recomiendo no es para cada día pero para así para ocasiones para salir el fin de semana huele muy bien luego el maquillaje de oriflame el del este es el de ver bueno abrir de sin funder foundation que es el que dura bueno dicen que dura todo el día y todo esto de one bueno este trae 30 mililitros y este sí que repito lo desde que lo probé lo he vuelto a comprar y es el que utilizo y por eso lo recomiendo si podéis comprar en oriflame este yo tengo la piel grasa y me va muy bien así que por eso digo que si tenéis la piel como yo que nos podéis echar depende que maquillajes que yo siempre acababa en la farmacia comprando los productos de maquillaje porque no de supermercado vamos es que no puedo porque no es que no los pruebe es que los pruebo y se pone la cara que de granos que no me puedo ni mirar al espejo mirar el edad que decía que también lo gasto este sí que me gusta mucho el invisibly dry y me gusta mucho este mira aguanta hasta 48 horas o sea más que el de oriflame pone antitranspirante y todo esto con me gusta mucho más que el de nivea porque al menos a mí me da la sensación de como que a la vez de hacer de desodorante me hidrata así que me gusta mucho y lo recomiendo el de edad este otro producto de playa este es el aceite protector solar de 30 me lo compré el año pasado porque digo va para ponerme un poco más morena porque soy muy blanca y en lugar de ponerme morena me pongo roja como una gamba y me apetecía coger un poco de color y me cogí este de factor 30 a ver si me ponía más morena pero no al revés vamos no me no me prote no me protegía lo que tenía que protegerme y encima me acuerdo que o sea no me no me gustaba porque me picaba o sea si me lo ponía en la cara me picaba esto vamos una cosa muy mala sinceramente yo no he vuelto a comprar de marca mercadona productos así de la playa no lo he vuelto a comprar y yo por mí no lo recomendaría a nadie porque son de gama muy mala y no no protegen y luego esto es un desmaquillante de oro y flamen que trae 100 mililitros y bueno este sí que me gustó mucho pero considero que trae muy poca cantidad se me vamos se gastó en nada prefiero otro de farmacia ahora lo enseñaré que lo tengo por aquí así que este no lo recomiendo este es el de farmacia que utilizo para desmaquillarme la cara y bueno es de la marca planta existen ahora no sé si lo tendrán porque cuando fui a por el serum me decían que ya no lo tenían pero bueno como aún me queda otro bote que compré este trae 500 mililitros por eso os digo que el de oro y flamen que trae 100 no me duró nada este yo lo compro y al igual me dura como no sé si casi un año porque con nada que eches en el algodón ya te da para toda la cara así que este sí que me gustó mucho y bueno este es el específico para piel con tendencias rojeces porque a pesar de que la tenga grasa me sale muchas rojeces así que me recomendaron este y me va muy bien la pasta de dientes está de oro y flamen pues la quería más que nada decir para que no la compréis no he notado nada de especial a pesar de que ponga que trae 88 en uno y todo esto prefiero de la marca colgate me gusta mucho más que está así que nada ya veis que a pesar de que compro muchas cosas de oro y flamen lo que no me gusta lo digo claramente porque sinceramente he probado muchas cosas y las que no me gusta pues no repito y obviamente las que sí pues sí luego la crema de manos de oro y flamen está tampoco me ha gustado no la he ni acabado porque sinceramente el olor que tienen no me gustó y lo que es así de un reparadora no he notado que sea tampoco muy buena es una crema normal tirando a floja sinceramente así que no la recomiendo si vos sois compradoras es que vamos ya veis que yo lo de oriflame que me gusta lo digo pero lo que no no es que no hay que tampoco no hay que tampoco engañaros sin este es de pieles sensibles de la playa es que no sé si lo habéis notado hecho limpieza de cremas de la playa que tenía acumuladas y lo mismo del mercadona muy mala así que a la basura este es el gel de gines cal y gines canes gel cam bueno este es el gel de zona íntima que lo compré en la farmacia te da 12 horas de confort que esto vamos dura un montón porque con nada ya haces así que este bote dura para un año o más trae 200 mililitros la mascarilla de clear and clean o hacía que la tenía muchísimo porque la verdad es que no me suelo hacer mascarillas y esta es una mascarilla purificante yo lo que suelo hacer es más exfoliación me doy con el exfoliante para eliminar el exceso de grasa pero no me suelo hacer el en la mascarilla esta es sin aceite así que me ha ido muy bien cuando la he utilizado pero ya hacía tanto tiempo que la tenía que prefiero tirarla y ahora estoy gastando el de la marca no luego si uno de la farmacia cuando lo termine que ya me queda poco ya os lo enseñaré así que éste ya está a la basura luego de la marca también plante system que cuando cogí el serum me cogí la crema bueno en la emulsión hidratante cogí un poco el pack que me fue súper bien lástima que ahora ya no la vendan ahí en la farmacia que voy pero bueno pues esta es la emulsión hidratante y ésta sí que me ha ido muy bien es para pieles grasas no es aquí de mixta grasa y al igual por eso me ha ido mejor así que ésta sí que si la volviera a ver la compraría pero igualmente la tendría que acompañar con la del árbol de té porque ésta es para ponértela por toda la cara y luego está la de árbol de té o una específica que tengo de ellos de que se llama concentrada que es para cuando tienes granitos ponértela los granitos esta es más que nada para controlar la el exceso de grasa así que trae un 40 mililitros y muy bien luego ya acabado bueno este el labial de del aldi de bio cura y bueno lo quería enseñar porque he probado algunos de supermercado del mercadona y del lidl no sé si lo probé y no me gustó y este es del aldi y me gustó mucho porque es coco pero tiene no sé si queda algo bueno es un tono así como rosado y te da un ligero brillo en los labios así que sobre todo si para ir así si me ve alguien que no le guste mucho pintarse los labios pues para darte un toque un toque así natural y de brillo este va muy bien así y también te va bien vamos para los labios resecos y todo eso así que este sí que me gustó y lo recomiendo luego por aquí tengo las toallitas del lidl que no las recomiendo para nada o sea madre mía era un día de estos que era festivo algo así estaba cerrado el mercadona o por no ir al mercadona no compré las toallitas del mercadona bueno las compré en el lidl y sinceramente vaya las toallitas más malas que he probado y que puedan haber creo se rompen cuando estiras tienes que ir con cuidado porque si no se rompen o sea no sale cuando estiras como las del mercadona o las del día éstas se enganchan mucho una con la otra y aparte que notas que el papel es muy fino necesitas como dos o tres para hacer así que nada trae 80 unidades pero que no las recomiendo y os lo quería decir por si os veis en un momento apurado de comprarlas pues que no por favor acordaros estas no luego también he acabado que me guardé una para enseñaros la las esponjas desmaquillantes del mercadona que van tres y bueno pues estaban muy bien a mí me gustan mucho y esto sí que ahora estoy probando otra pero no es desmaquillante sino para lavarte la cara que ya os la enseñaré es de la marca better o algo así que es blanca que posilar vamos de estas que parece que está como sumergida en agua que va en un paquete así transparente no sé si la habéis visto y pues esa me gusta mucho para lavarme la cara por si ya que estoy os lo digo y esta para desmaquillar pero para desmaquillar con con el jabón le pones aquí bueno la mojas primero y le pones un poquito de jabón y te das por toda la cara y luego te te vas aclarando o con la esponja mismo con más mojando con agua y te vas pasando o ya te aclaras directamente y esto sí que me gusta mucho y luego ya por último que tengo por aquí el gel de 100 de natura este es el de argán del lidl que trae 750 mililitros y este sí que me gusta mucho el olor me gusta porque te bañas y huele todo el baño a este olor me bueno es un olor bastante intenso si no os gustan los olores intensos os gustan más los olores frescos o fruta afrutados pues entonces al igual no os gusta pero a mí me ha gustado mucho así que yo lo recomiendo es de ph neutro no contiene para venos y bueno aceite de argán para mí muy bueno hidratante lo considero bastante hidratante y no recuerdo si valía un euro 29 algo así no es muy caro y bueno pues que vale la pena así que de este sí que repito pues ya están todos los productos terminados espero que os haya servido algún producto que os haya podido decir que va bien igual que los que os digo que no va bien y no os recomiendo bueno si vosotros consideráis alguno que me queráis recomendar o que a vosotros os va bien y me lo queréis dejar abajo en los comentarios ya sabéis me lo dejáis escrito para que yo lo pueda leer y si os ha gustado el vídeo ya sabéis sabéis hacérmelo saber con los deditos arriba y espero veros en el próximo vídeo adiós